Muy buenas noches, hermosísima noche de este lunes 5 de diciembre del 2022 Este video va a ser un tanto diferente, pero sí quiero que por favor le cueste la atención desde el inicio Este video va a ser dirigido para el Avispero Vlog, un youtuber mexicano que hay, un tanto especial que hay El cual se dedica a las críticas, controversia, bastante controversia, mexicano Quiero pedir disculpas a él y a esas chicas Él quizás se encuentre un tanto desorientado porque ha visto a una gran amiga de él, a una gran persona de él Que es su guarroflores en mi espacio, a la cual ya yo previamente llegué a pedir perdón Le había pedido disculpas, el problema es que ella no se había dado cuenta, pero es que pedí disculpas Yo sé que he visto varias de ellas, me frustrase de manera en la propiedad de mí No solamente en el espacio de él, sino en otros espacios, pero obviamente yo entiendo de que ellas puedan sentir cierta precaución Tengan cierta duda, cierto miedo con relación a mi persona, es entendible perfectamente Después de esto, yo quiero aclarar unas cuantas cosas para que puedan entenderse un poquito mejor Originalmente cuando yo vi a él, yo lo vi el día que le cerraron al canal Y yo me impacté y hasta hice un video de crítica porque yo me quedé muy impactada porque yo no sabía de él Y sí, hice un comentario bastante sin... fue en base a lo que yo vi, a lo que escuché Y fue bastante fuerte Pasó eso Pasó el tiempo Y en el canal de Azúcar Pues escuché lo que estaban comentando de la oportunidad de darle a él de volver a surgir Cuando yo cojo y comento el asunto en privado Con una creadora de contenido, pues yo tengo un gran respeto, que es Guita Y Guita, pues, dijo Es que en ningún momento debe cerrarse el canal Simplemente, pues, hacerle las aclaraciones a él pertinentes y ya y punto No hay necesidad de cerrar el canal Y bueno, estuvimos de acuerdo Y en cuestión de apoyar La iniciativa que hubo en el canal de Azúcar De, pues, de hacerlo o que volviera Entonces, inclusive, yo fui de las primeras suscriptoras que tuvo Cuando volvió Y bueno Cuando yo empecé a saber de él, muy sinceramente Yo no sabía quién era él No sabía de su conflicto con la persona con la cual yo me trataba Muy sinceramente Y a pesar de que, en el momento en que yo decidí apoyarle a él Yo estaba tratándome con esta señora Yo en ningún momento ni pedí permiso a esa otra señora Para yo darle el apoyo El voto de confianza a él de volver Y de resurgir Como canal de YouTube ¿Por qué? Porque si él tuviera alguna diferencia Con la señora con la cual yo me trataba Pues el problema era entre ellos dos No era conmigo Entonces Por lo menos así yo lo veía Y bueno De buenas a primeras Me empecé a enterar, pues, de que están acabando conmigo Y yo, pues En ningún momento se me ocurrió atacar contra él Originalmente Cuando yo me vine a dar cuenta de que él estaba atacando a mí Por Yo estoy aduciendo esto Por relación a mi relación con esta señora Que, bueno Prefiero no mencionar porque sinceramente Ella no La cuestión es que yo verme atacada por él Pues yo no En ningún momento se me ocurrió nada inapropiado contra él Pero sí tenía, pues, cierta precaución contra él Y contra sus muchachas Porque yo no entendía Por qué me estaban atacando Si yo, contra él, pues Todo lo contrario Yo estaba apoyando y estaba compartiendo sus videos Para que se vieran Sinceramente Por lo menos de mi parte Sinceramente, así Cuando Entonces empiezo la discusión Abiertamente Que se me Se vengaron contra Vanessa La inmadurez La inmadurez Que hubo Porque fue una inmadurez de mi parte Pues Inclusive Yo creo que en los mismos videos Yo no se lo decía a él bien claro Yo contra él no tenía nada Yo sigo sin tener nada en contra de él Porque al fin y al cabo Pues A pesar de que a mí me impactaron los videos De cuando él tenía el canal Aquel que se lo cerraron Pues yo Miren Yo soy la persona Que yo respeto el trabajo De cada quien Siempre y cuando a mí no me Levanten calumnias De cosas que no son Ese es mi cruzado Y Bueno Cada quien tiene derecho Pues es una manera diferente Digo yo Yo soy de ese estilo Entonces nada Así pasó el asunto Pero a pesar de todo Pues yo le di las vistas Le di like Porque yo no voy a estar Entonces Cuando yo vi que él me estaba atacando Con razón, sin razón Todo eso Yo decía Él no ha escuchado mi versión Él está reaccionando Producto del calor De la emoción Y todo eso Y sencillamente Está reaccionando así Bueno Y en algún momento Surgirá quizás La posibilidad De yo poder Aclarar las cosas con él Porque al fin y al cabo Él tiene su vida Yo tengo la mía Yo no estoy cuando Él está pasando trabajo Ni tengo ni la menor idea De cómo le esté pasando Ni él tiene idea Bueno Él puede tener una idea De cómo está mi vida Porque al fin y al cabo Yo he hablado algunas cosas En mis videos Con relación a mi existencia Pero nadie está en mi cabeza Cuando yo he tenido alguna situación Cuando yo he estado muy mal Que sabemos pues En qué Bajo circunstancias Con qué persona Pero bueno Cuando por fin hice las pases Con Vanessa Que aclaré el asunto Que le pedí la disculpa Por todo lo sucedido Y yo hablé abiertamente En el canal de ella Yo sé que va a dar A esa vispita Pues empezando Por Patty Gómez Patty Gómez Hola Me traje de una manera Bastante fuerte Y en cierto modo Yo entiendo tu Tu aprehensión Porque Tú Te preocupas Por las áreas Que tú aprecias Y entiendo perfectamente Yo estando en tu lugar Yo estaría en la misma condición Porque a veces Uno tiene miedo De que le quieran hacer daño A una gente Y cuando Yo tuve la oportunidad De ver eso Con otra persona Pues yo simplemente Y dije No está bien Yo entiendo Su manera de pensar Su manera de ver las cosas Yo no tengo nada En contra de ella Aunque si me Me chocó Es un tonto Incómodo O sea Y todavía hay chicas Que las he visto Y tengo capturas De ellas Insultándome Cuando yo Con relación a ellas Ni la menor O sea De mi parte No ha habido Ni más mínimo Interés Con relación A hacerles daño O algo así Simplemente He tenido cierta Aprehensión Como es debido A veces Vamos a cuidar Porque tengo miedo Creo que A mis 41 años No estoy en edad Para estar Con niñerías A veces Uno tiene que pensar Antes de uno hablar Yo cometí Derrote Pues De desfogarme Cierto enojo Como en esa Y entonces El avispero Estuvo en el asunto Y simplemente Estoy pidiendo disculpas Por lo sucedido Principalmente a él Y quiero que él Entienda el asunto Porque yo En ningún momento Y lo vuelvo Y lo reitero Cuando yo tuve Trato con aquella señora En ningún momento De mi parte Interés Se le hiciera daño De mi parte De mi parte Que ella lo hiciera Que ella lo hiciera Es el asunto De ella Pero a mi Nunca me nació Nunca me puso El asunto De hacerle daño A ella A él Nunca A nadie A nadie Entienden Entonces Nada Que por cierto Pati Gómez Te voy a reiterar Ciertamente Tienes toda razón Yo hice un comentario De la propiedad Con relación Al celular de él Pero ojo Yo en ningún momento Se me ocurriría Pedir Dinero a nadie Te voy a decir ¿Por qué? Esto te lo estoy aclarando No con intención De que irme Si te lo estoy aclarando Podría aclararlo En cuentas claras Datos Respetuosos Eternos A mi no se me educó Para eso A mi no Yo no doy para eso Yo respeto El que quiera Pero a mi Con que me den Su opinión más sincera Con respeto Para las personas Con las cuales Yo estoy criticando Para con mis Suscriptores Suscriptores Y para con mi No hay problema ¿Me está entendiendo? O sea Si Tengo celular Nuevo Sí Y mi novia Tuvo que ver en eso Sí Porque entre ellos Fue la compra El celular Ok Y Bueno Nada Espero que no lo tomes a mano Simplemente Estoy diciendo esto En ningún momento A mí se me ocurriría Pedir Para nada Porque si no Lo he hecho yo Con mi familia Que tiene bastante dinero Menos Lo voy a hacer A personas Que están trabajando Duramente Porque el que se mete A youtube Viene cansado Harto y aburrido De 20 mil problemas Y entra a youtube Y lo que quiere Es pasarla bien Lo que le estén pidiendo Cosas Y yo no doy para eso Mi cara no da para eso Yo lo siento Yo no puedo Yo pedí un favor Y yo pedí pocos favores En mi vida Para mí Y a mí me ha pesado Y lo he dicho publicamente Y bueno Hasta aquí Con relación a A las disculpas Muy sinceras A Socorro Flores Muchísimas gracias Por tu humabilidad Por tu sinceridad Por tu apoyo Por tu madurez Sobre todo por tu madurez Porque de todas las chicas La que más madura Ha demostrado Tener Esto Y eso Dice algo Valiosísimo De una persona Que es la madurez Eso Ojalá y todas Y todos Pues estudiamos Ese nivel Porque somos seres humanos Y no tenemos que andar Por la vida Haciendo daño a nadie Y bueno Mi gente Hasta acá Ah otra cosa No es amarrando navajas Ni nada Simplemente Reconociendo Y hablando El asunto Para que quede claro Y significa De que yo voy a respetar Y como es Lo he hecho Respetado el trabajo Del avispero Y espero que por favor Él respete El trabajo mío Que aunque los dos Ni uno lo estamos Monetizando Pero los dos Lo hacemos Con el fin De divertirnos Y de hacer que las personas Pues la pasen muy bien Él lo estamos diciendo Por ahora Creo yo Pero espero que le vaya muy bien Y bueno mi gente Ahora sí Hasta una próxima Chau chau